es hoy es hoy bueno mis amores les comento que en el día de hoy nos vamos a hacer un viaje de dos días de don un viaje de dos noches y tres días a bogotá y por acá tengo mi maleta que ya había organizado desde la noche anterior por aquí de un espacio porque los papás de mi amiga donde me voy a quedar le voy a guardar lo que le trajeron unas pecadas perdón las alegrías también hay leche en polvo unos bollos huelen a bollo de angelito el bollo de angelito es hecho con maíz con coco azúcar y anís anís y huelen religiosos así que lo voy a terminar de guardar y terminó de arreglarme y ya más adelante les iré mostrando todo lo voy a realizar en este día y cuál es el motivo del viaje hacia bogotá bueno gente esta es como que la pintos que con la que voy voy a viajar relajadas frescas este boyfriend con estas botitas esta camisita más rebocadita pero no se preocupen porque me voy a poner esta chaqueta encima vamos a ponérmela pero como queda enseguida esta la chaqueta ahora me hago todo ahí y quiero usarla como que aquí así y para combinar tengo bueno mis amores ya hace como unos 10 minutos llegué al aeropuerto estaba haciendo todo el proceso de el registro del check-in y bueno ya entre voy a hacer la puerta 11 que es la puerta puerta a la que le corresponde el vuelo de barranquilla hacia bogotá y así es como se dejó el aeropuerto bueno mis amores ya hemos llegado a bogotá gracias al a los sanos y salvos y así es como se ve por fuera el aeropuerto ustedes pueden obviamente tomar carros particulares del servicio in driver o uber y también pueden tomar su taxi o pueden tomar transmilenio o los alimentadores que los pueden acercar a su lugar de destino voy camino a encontrarme con mi amiga pero antes quiero mostrarles lo hermoso radiante y soleado que está haciendo este día en bogotá bueno ahora estoy aquí esperando a mi amiga en un centro comercial que es muy nuevo relativamente muy nueva que en la ciudad y se llama nuestro bogotá aquí ya estoy con mi amiga carol y nos dimos cuenta que en la parte de afuera del centro comercial hay estas bicicletas que pueden usar gratis obviamente cumpliendo unos requisitos vamos a ingresar al centro comercial vamos a ver qué tiene de especial saben como les dije anteriormente que es un centro comercial nuevo y pues tiene mucha controversia entre los bogotanos porque dicen dicen que ha sido construido por los hijos de uribe y algunas personas tienen sentimientos negativos hacia esto este centro comercial tiene una particularidad y es que no te permiten grabar hace un rato la chica que trabaja como guarda de seguridad me dijo que no podía grabar cuando le pregunté por qué me dijo que por cuestiones de seguridad así que no se opinen ustedes así que mis amores voy a grabar hasta donde pueda quiero comentarles que estamos en el segundo piso en la plazoleta de comidas la cual está tematizada en el hangar de un aeropuerto de hecho aquí en su interior tiene un dc3 real de la segunda guerra mundial pero obviamente remodelado el cual funciona como zona de de juego para los más pequeños y bueno mis amores lo que pasa es que hace alrededor de un año y ocho meses yo hice la solicitud de la cita para poder obtener la visa americana así que ya llegó el día en el que tengo el primer el primer encuentro que consiste básicamente en hacer la entrega de los documentos es decir de la confirmación de la cita de mi foto y la verificación de que toda la información que yo puse en la solicitud en la solicitud sea correcta y la cita la tengo en ese centro empresarial perdón conecta oye la lengua y se me están jugando empelotando no sé si es el aire que me falta por la altura de bogotá pero bueno así es la cosa entonces este carol y yo estamos caminando para allá para poder ingresar bueno chicos yo tenía la cita para el primer paso a las tres de la tarde sin embargo tuve la precaución llegué antes y me atendieron muchísimo antes para tu cita aquí en el centro empresarial lo que te piden es tu pasaporte y la confirmación de que hiciste la solicitud entonces cuando ya ingresas te pasan a una ventanilla como donde verifican datos y después pasas a otra ventanilla donde te toman una foto te toman las huellas y finalmente te ponen este sticker con unos códigos de barra que me imagino que se harán efectivos el día en que tengamos la cita con el consul entonces esperemos ese día que será en dos días no en un día y medio porque es el 21 pero como mañana es miércoles festivo entonces no la voy a poder realizar mañana sino hasta el jueves a las 8 en punto de la mañana después les estaré contando qué tal nos fue en la cita qué cosas me preguntaron cómo estuvo todo el proceso y si finalmente me aprobaron la visa entonces hasta ese momento mis amores a Tauto Vega a Tauto Vega a Tauto Vega a Tauto Vega a Tauto Vega